¡Hola chicos! Y estos son, bueno igual juguetes, pero son unos zapatitos para tipo Kelly's, Tommy's y así Así que tenemos a un par de pequeñines que nos van a ayudar con esto Pero pues empecemos Vamos a empezar con este paquete y como les digo son muy poquitas cosas Entonces bueno, por eso decidí hacerlo junto como les comenté Son de hecho una, dos, tres, cuatro cosas Así que vamos a ver estos y luego empezamos con lo demás Y vean, el primero que recibí fue este Este en cuanto lo vi tenía que tenerlo, este lo compré inmediatamente Este es súper bonito, vean, es un bebé pitufo Es su pijamita, vean, qué bonito como los bebés pitufos Como los bebés, más bien Este, y trae su osito panda Me encanta su carita, vean, está así como sonriendo Entonces bueno, este me súper fascina Entonces sí, ese es el primero Y vean, este es el segundo que escogí Está súper bonito también Y bueno, este me encantó porque también es un bebecito Y vean, este está vestido de azul Entonces ya tengo uno rosa porque tengo un bebecito rosa Me parece que trae otro vestido rosa Este está como gateando, si lo recuerdan ese Con una zonaja Y luego bueno, el blanco que acabo de agarrar Y este en azul, están bien bonitos Entonces bueno, este me encantó Y vean, tiene su lenguita de fuero y todo Entonces está súper, súper lindo Y bueno, la tercera es esta Vean esta preciosura Es una, es un hada O bueno, seguro que es un hada, no tiene alas Pero vean, es un vestido de flor así como de girasol Y su sombrerito también Y esta es de la colección de hadas de Avon de los ochentas Vean eso Este es súper, digo Bueno, de hecho todos estos son de los ochentas Pero esta me súper encanta Y tenía tiempo buscándolas porque Tengo una sola que ahorita se las voy a mostrar Y bueno, me faltaba esta y me faltaba otra Que ahorita se las voy a mostrar también Entonces estoy súper contenta de haberlas encontrado Y sí, es esta Y es una hada Ah bueno, de la colección de hadas, como les digo No tiene alas, pero se supone que es un hada Super cute Y también es esta Esta es la cuarta muñequita que compré El personaje Y esta es otra hada Y tampoco tiene alas Pero también es de la misma colección de Avon Como pueden ver ahí Y está súper, súper linda Esta me encanta Vean, esta trae otro tipo de flor No sé qué flor es esa, pero es súper linda Y bueno, trae así este Su vestido también de flor Me encanta, me encanta como las diseñaron Así como si fueran flores estas Y están todas sobre una hoja Creo que no les mostré Pero la otra les voy a sacar para que vean Vean, esta está en una hoja de este tipo Así como tipo de corazón Y luego esta está en una hoja así como más clásica Y les voy a mostrar la que yo ya tenía Es esta, vean Esta, me parece que ya la conocían Esta que se les mostré hace mucho Pero esta es la única que yo tenía Entonces ya completé mi colección Y vean, esta viene Está en una lily pan Y está vestida como de tulip So, sí Ya completé mi colección de estas Y estoy súper contenta Porque estas eran como que De mis más deseadas Entonces pues ya Ya las tengo las tres Y de esta colección solamente salieron esas tres Me hubiera gustado que salieran más Porque son súper lindas Pero pues bueno Ya las tenemos ¡Es súper cute! Y bueno, ahí ya tenemos los Cuatro personajes Y la que ya tenía Entonces déjenme saber ustedes En los comentarios cuál es su favorita Esto es verdad que estoy Tan contenta de verlos Comprado Estoy tan contenta de tenerlos Déjenme saber cuál es su favorito Y pues ahora sí Vamos a invitar a Mostrar a nuestros invitados Del día de hoy Para abrir el otro paquete ¡Vean a quiénes tenemos! Tenemos al groñudísimo De Junior ¡Hola! Y tenemos a Ani Hola, hola ¿Cómo están? Hola Ani Ani, veo que todavía vienes de Halloween Ani Halloween ya pasó Sí, pero este vestido me gustó mucho Y como estaba de pasar Halloween Pues no importa Yo me lo quise poner Ah, bueno Me parece perfecto Ani Y Junior ¿Tú por qué vienes sin zapatos? Ay, pues es que me dijeron Que me iban a dar zapatos Hoy Y como voy a servir de modelo Pues Creo que me merezco unos ¡Ja, ja, ja! Y Junior Pues Tienes toda la razón Los zapatos van a salir Sobrando el día de hoy ¿Por qué? Hay muchos por medirnos Así que ¡Empecemos! Y vean, pequeñines Aquí tenemos el paquete Y bueno, vamos a sacar lo que viene aquí Y eso los compré en Instagram En una tienda de Instagram Con mi amiga Tiffany Y vean Son zapatitos para ellos Tengo entendido que algunos de estos no son pares No estoy segura Tengo que revisar Si vienen todos pares Pero creo que en la foto que vi Algunos no eran pares Así que pues vamos a tener que sacarlos Y ver si lo son o no Así que ¡Empecemos! Vamos a ver Y bueno, los primeros son estos Que son unos blancos Y son unos tenis Los vamos a ir poniendo aquí Y luego vamos a ver Para que se los mira cada uno de ellos Vamos a sacarlos todos Ok Y vienen también A ver qué más ¡Ay! Vean estos ¡Qué bonitos! Vean, vienen unos Este En En así como Color Como Color limón Un verde Transparente Muy bonitos Vamos a poner acá Los que son como tipo para Annie Y acá los que son como para Cunion Aunque bueno Estos podemos Vamos a ponerlos en medio Porque pueden ser para los dos Ok ¿Qué más? ¡Ay! Estos ¡Qué bonitos! De hecho Annie Tiene unos de estos Pero creo que son en color amarillo Y vean Vienen unos en azul Son unas sandalias So cute Eso me gustan Sí Annie Esos están bien bonitos Para ti Annie Ah, yo nunca seguí Ahorita Junior Ahorita sigues tú Vean Y vienen otros para Annie Súper bonitos So cute Me encantan Vean queridos Son unos rojos No tienen ninguno Si sí Annie Sí, esos me gustan Ay, qué bueno Annie A ver Ahí vean Otros para ¿Para quién serán estos? ¿Para Junior o para Annie? ¿Ustedes qué piensan? Son unos tenis Unos tenis en moradito Creo que esos podrían ser para Annie también Ay, esos trampas Ay, Junior Mira, esos para ti Junior Unos verdes Mira Unos verdes para Junior Aunque esos en realidad Pueden ser para cualquiera de los dos Porque No veo por qué no Y bueno Vienen estos Qué bonitos ¿Qué te parecen estos Junior? Sí, esos me gustan Pues qué bueno Porque son para ti Ay, mira estos Annie Qué bonitos estos Mira ¿Te gustan? Sí, esos me gustan Qué bueno Porque están bien bonitos Miren Tienen unos moñitos en frente Y son este Azulitos Disculpen mi mano Ando lastimada de una mano Y bueno Vamos a ver Cuáles otros Ay, vienen otros Muy parecidos Annie Pero ve Son en otro color Ven Ven Qué bonitos So cute Annie, creo que tuviste Más suerte tú Y vienen otros En negro Creo que tengo Unos muy parecidos A estos Son en negro Vamos a ponerle Estos al Junior Por acá Y vienen unos De naranja Que estos son muy parecidos A unos que tiene Tommy Pero creo que los que Traía Tommy Si se recordarán En el disfraz De Halloween De Tommy Traía unos Muy parecidos A estos Pero eran Creo que eran Como que más vibrantes Y estos son Como un poquito Más épocas Pero están muy lindos Annie, creo que encontré Tus favoritos Del día Sí, estos Quiero verlos A ver, mira Wow Vean eso Son en rosita Y están súper lindos So cute Ok Y vamos con los siguientes Y los siguientes Son estos Vean estos Qué bonitos Son unos en rosita Rosita muy bajito Y son así Creo que tengo unos parecidos A esos Pero son como que rosa Más Fuchsia Y son transparentes Y los últimos Son estos Y también serían Para Annie Ay, qué bueno Sí, Annie Esos son para ti Ve, qué bonitos Son unos blancos Muy parecidos A los otros azules Que te salieron Pero son en blanco Te vas a ver Súper linda, Annie Y bueno Vienen estos Que no venían par Sí, como les dije Me pareció Que venían algunos Sin par Pero bueno No importa Porque los podemos guardar Por si después Encontramos Algunos pares Vean Viene un tenis Viene este Que es muy parecido De aquellos Viene este En azul Viene este Y viene este Sandalí Que tengo unos Muy parecidos A estos Pero este es transparente Me hubiera gustado Que me saliera Pero bueno No importa Eso sí De todos Nada más fueron Uno, dos, tres, cuatro Cinco Los que no venían Y todos Esos son par Así que Vamos a medírselos Están súper lindos Y antes que nada Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito A mí la verdad No sé ni siquiera Cuál es mi favorito Creo que me Estos Rositas para Annie Y estos amarillos Estos amarillos Me encantan Creo que los amarillos Y para Junior Creo que los Verdes Los morados Los morados En realidad Todos estos Pueden ser para Niña o niño Pero bueno En este caso Se los vamos a medir Al niño Ya que salieron Más para Annie Entonces vamos a Parárselos a Annie Y esos al Junior Pero Sí Estos en realidad Pueden ser para Niño o niña De hecho Annie Trae unos muy parecidos Muéstrales Annie Ven Trae estos Trae unos de ese mismo De ese mismo tipo Nada más que son en azulito No bueno Son como grises Más bien Son estos So cute Te ves súper linda Annie Con tu disfraz Gracias A mí me gusta mucho Mi disfraz Sí Annie Lo sabemos Por eso lo trazo Otra vez ¿Verdad? Y ya pasó Halloween Y tú sigues con ese disfraz Pero bueno Vamos a medírselos Ay creo que ya no les dije Les decía que de los de Junior Mis favoritos Creo que son los verdes Me encantan esos verdes Me gustan mucho Estos Y me gustan mucho estos Pero creo que de todos El verde Este está muy padre Aparte creo que no tengo Ninguno de ese color Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Que empiece el desfile Bye Y hasta la próxima Chau Junior ¿Esos fueron tus favoritos? Sí Esos me encantan Me veo bien guapo Así es Junior Te ves súper guapo Pero Junior ¿Qué pasa con tu cabello? Nada Es que estoy de moda Bueno Si quieres imponer moda Tal vez lo logres Te ves súper lindo No importa No importa tu cabello Pero sí ¿Esos fueron tus favoritos? Sí Porque con eso me veo bien guapo Y le combinan a mi ropa ¿No? De hecho sí Le combinan muy bonito Pero bueno Ahora vamos con Ani Ani Veo que te cambiaste de ropa Sí Es que me quise poner este vestido Porque me pudieron ver los zapatos ¿Por qué? Porque mi disfile es de mi largo Pero ahorita cuando yo termine Me lo voy a poner otra vez Bueno Ani Pues sí Muy buena idea Y te ves muy linda Con este vestido también Gracias Y bueno Pues empecemos ¡Vamos! 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 Muchas gracias Ani Nos ayudaste muchísimo Modelando Sí Y estos son mis favoritos Ay sí Estos están muy lindos Ani Se te ven muy bonitos ¿Y por qué son tus favoritos? Bueno Estos me gustan Porque estos son Son muy cómodos Y porque a mí me gustan Rosita Y porque Me gustan unos amarillos Para definirme Con mi vestido Amarillo Pero Pero estos me gustan también Ay qué bueno Ani Pues me da mucho gusto Que te hayan gustado ¿Dónde está Junior? Ay ahí voy Junior Ese cabello Se te ve súper chistoso Ah ya Ya no me hace burlen de mí Lo que pasa es que 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 Pues no tuve tiempo De peinarme Yo quise decir Que estaba imponiendo moda Pero la verdad No tuve tiempo Ay Junior No importa Junior Te ves súper guapo De todas maneras Pero sí me da un poco de risa Y pues esos son Los favoritos De cada uno ¿Qué creen? Ay no los No los podemos quedar Sí Sí que no los queremos Pues ¿Qué creen? Sí se los pueden quedar Y además Todos los demás Que se probaron También son para ustedes Ay gracias Gracias Esos me gustan mucho Sí Están bien padres Pero tienen que compartir Con los demás niños Sí A Tommy le van a gustar Pues sí Y es más Pueden andar igual Estú y Tommy Con esos zapatos naranja Se van a ver súper lindos Los dos Aunque creo que los tuyos Son un poquito menos naranja Que los de él Pues no sé Pero me gustan Muy bien Pero bueno Déjenme saber En los comentarios hermosos ¿Cuál fue su favorito? La verdad estoy fascinada Con esta compra Están súper lindos Todos estarán de acuerdo Déjenme saber en los comentarios ¿Cuál fue su favorito? Y por último Les voy a dar una repasada De todos Para que los vean Y puedan recordar Su favorito Bye mis hermosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!